Gracias. Gracias. Bueno, depende de instancias internacionales, por supuesto que el tribunal, como se dice en el comunicado, el tribunal es un tribunal ético, no es un tribunal vinculante. Pero lo que nosotros estamos pidiendo del tribunal permanente de los huevos es que acuda a instancias internacionales vinculantes para que este delito entre dentro del mar de un tribunal internacional y sea tipificado como un crimen de la humanidad, para que en un momento determinado podamos acudir, por ejemplo, ante las comisiones de derechos humanos y Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana, ante la Comisión Interamericana inclusive a denunciar el desviólogo que está realizando cada una de las instancias del Estado mexicano. Entonces, el tribunal permanente de los huevos puede servir como puente para llegar a estas instancias vinculantes. ¿No? Es esto. Es lo que nosotros estamos buscando por el tribunal permanente. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a Octavio, ¿cuál es su opinión acerca de este programa en el manejo relevado de la Comisión Interamericana? ¿De qué es el programa de dar a conocer la semana? ¿Sigún que ustedes, como defensores del medio ambiente, les es favorable que no se vayan a establecer ahí traccionamientos, desarrollos turísticos, centros o pistas de esquí que lo darán a conocer en el hoy de la semana? ¿Y a cómo se pueden proteger esta zona? Bueno, en realidad, digamos, el cambio que modifica la zona de conservación, cuando pasa de parte nacional a zona de conservación de flores fauna, a todas las cosas que a nosotros nos parece que ya el decreto mismo constituye la evaluación del derecho colectivo al medio ambiente. Pero, adicionalmente, como todo, como un grupo de varios años y en muchísimas áreas naturales protegidas, el régimen de conservación que es el intermédico, es una gran simulación. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero el hecho de que los planes de manejo de dos áreas naturales protegidas no existen o ni siquiera se aplican, y no se utilizan más, no se les otorga recursos para que la verdadera manera se proteja los bienes naturales del país. Entonces, estos ecosistemas siempre están en peligro a que se decreten áreas naturales protegidas o zonas de conservación. Y si es que le damos la presión, les estoy diciendo, para localizar toda la zona del elevado de Guadalajara, porque es muy buen negocio, es muy buen negocio de especulación pública en el Estado de México. El Estado de México, recuerden ustedes, están en los dos de los exenios, los dos exenios de Vicente Póximo, y en el de Calderón, y durante el gobierno de la República, el de México, como un colectivo, todo eso es lo que pasó para que solo todo el país. Es decir, tenemos dos de las casas que se construyeron en el sexenio de dos, la tercera casa se construyeron en el Estado de México. Entonces, los grandes negocios mundiales, la gran excepción de la humanización salvaje, que se está llevando a cabo en las zonas de país, tienen que ver con esta presión que hay sobre las zonas de conservación. Entonces, el papel de vida, que no hay los otros campos de gobierno, etc., y recuerdo, pues, eso es, eso es, eso es, eso es, estos secretos, cuando lo que tenemos es una clase política vorace, una clase empresarial, a la que no lo hagan nada, que la fábrica de agua del Estado de México, esté en riesgo de desaparecer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Adelante. Valentina, Revolución 3.0, me gustaría saber la temporalidad de los 140 casos, de los casos que documentan, son de qué año y llegan hasta 2013, o sea, de cuánto atrás, y también, si también se apela a, digamos, usted mencionó a tanto empresas privadas que han afectado a los pueblos, como a personas particulares, cómo se llegan las recomendaciones del tribunal. Bueno, en el caso de la audiencia sobre devastación militar, estamos hablando de casos, de agotaciones, algunas, algunas muy amigas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de los desplazados de la presa Cerro Bebo, en Oaxaca, que tiene 40 años pidiendo indemnizaciones, hasta casos mucho más recientes, ¿no? Este, el caso de San Francisco Xochihuahua, que es un lucha contra la carretera local patónica. Este, pero tenemos, este, un alto estético, están los compañeros, por supuesto, de la palota en Guerrero, que llevan 10 años luchando contra la construcción de la presa. Este, estamos hablando de compañeros de San José del Progreso, en Oaxaca, que han estado, llevan 5 años peleando contra la comunidad, después de ya 3 momentos en la comunidad, a manos de Fortuna Silver, este, con la complicidad del presidente municipal de San José del Progreso, y en la diligencia del gobierno de Oaxaca, de la misma juega. Entonces, este, estamos hablando del tribunal permanente, este, le estamos pidiendo del tribunal permanente que evitan la condena moral y la condena ética contra estas autoridades, pero también contra las empresas que han estado siendo responsables directamente o directamente, tanto de la destrucción del medio ambiente del país, como de, este, como directamente a través de autoridades locales. Un caso, por ejemplo, o hay dos casos que nos parecen muy, este, donde las responsabilidades de las empresas son más tan difusas, ¿no? Este, por ejemplo, hablamos del caso de Salto Jalisco, donde hay un parque industrial donde operan más de 200 empresas y ha convertido al mundo Santiago en una cloaca del norte, ¿no? Entonces, este, tanto las descargas urbanas de la ciudad de Guadalajara como las descargas industriales de las industrias que operan en el corredor industrial, más los mercenarios de la mazurea de Tornada, con la contaminación que no tiene ningún precedente ni ningún otro, ni ningún otro nombre del país. Es decir, en la comunidad de Salto Jalisco, prácticamente ha desaparecido la población de la Tercera Edad. Y, este, y la gente está luchando con su vida contra una neutralización que no tiene ningún otro y que no tiene ningún otro, es que no hay ningún responsable. Entonces, y, ah, no podemos hablar de nuestros más casos. Bien, este, ayer, y después de esta pregunta, pasaríamos a una intervención de la última de los mismos, vamos a ver. Bueno, bien, vamos a ver. Bueno, bien, vamos a ver. Bueno, pues, por el año 2013, cerraron, digamos, los grandes grandes del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero la inquietud que despertó en cientos de organizaciones y comunidades en todo el país, por aprender a sistematizar el problema y presentarlo y darle visibilidad internacional, ya no se está deteniendo con el fin de las audiencias. Entonces, por ejemplo, indirectamente, después de que acaban listas, tenemos una central en el tema de la agricultura maíz y la campesina, referida a todos los programas de gobierno, están resolviendo el tejido social en las comunidades, están corrompiendo la solidaridad, están cambiando modos, están haciendo una verdadera destrucción del tejido comunitario. Ese es nada más un ejemplo de muchos otros planes que las organizaciones echaron a dar y el tribunal puso como un, vamos a decir, como un final de su instalación en México, del capítulo de México, mediante el 2014, ¿hay un mes? No, en octubre. Tal vez por la abundancia de casos que hay, de denuncias, por las ganas de la gente de seguir en el proceso del tribunal, porque además, como no crean que esto es, esto es lo más visible de este año, pero el tribunal comenzó en 2011 y desde entonces las organizaciones han visto respuesta del tipo de solidaridad internacional, del tipo de otros casos, de otros países que vienen y se dan cuenta de lo que está pasando y uno de los objetivos es, pues, desenmascarar el Estado mexicano como un Estado protector, venerador, etcétera, ¿no? Entonces, eso les podría decir, hay un montón de eventos configurados, en lo que llamamos pre-audiencias, de cada uno de los siete temas. De los siete temas del tribunal, ahora se han llevado a cabo el tema laboral, va a ocurrir el tema ambiental, el tema de maíz, el tema de represión social, pero todavía falta desahogar las audiencias referidas a suciera violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación, comunicación, guerra sucia, y feminicidios. Son los temas que faltan y que tenemos que desahogar en 2014.